Venche güey, cálmate hombre No te la agarres así conmigo Venche, solo me bajaste la vieja Pues di, pero solo una vieja nomás No, no va pues Venche güey Venche, vamos pues Venche, solo me bajaste la vieja Venche, cálmate hombre Vámosle a los que vienen Fíjese que usted, ahorita usted anda bolito Y yo no quisiera... Yo no quisiera golpear Le ha quitado Le ha quitado la cara Pero usted conforme Todavía le queda un rúmbele Rúmbele, rúmbele Sabe güey Si no le pones bueno le puedo quitar la otra Me la trajo Eso es lo malo No, pero viejito Tranquilo Tranquilo Yo en buena onda En buena onda La lleva Melchito La lleva Melchito La lleva Melchito La lleva Melchito Esta otra El mexicano Siéntate feliz Pero no le pones Tenia una Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una ahora pues no se sienta así dañado conmigo una mujer uno se laiga donde quiera ¿estamos ayudando? si o no si o no si o no se laiga donde se laiga uno llevo le bajaste la mierda tranquilo dale mechi la lleva mechi y esta pelea la tienes ganada la tienes ganada la tienes ganada la tienes conseguida esta pelea la gana la vieja que la alejado estaba la gana me lo odio que la vieja que la alejado estaba la gana estaba la gana tío no me gustan tiene buena que el mexicano no te espero muchacho miren la lleva a mi chico miren miren esto no me aguanta yo creo que no me aguanta la lleva a mi chico la lleva a mi chico la lleva a mi chico esta cosita no está bajado la lleva a mi chico yo no lo quiero golpear así a la caba aquí se quedan los hombres No me aguanta, viejo, hay que tener esto, viejo. Y que broma, ahorita la pelea está normal, un avión. No le quiero poner presión, no le quiero poner la presión. Ahorita lo va a demostrar un tirito, Menchito. Quiero ver, Menchito. Sí, está bien, sí, Menchito está mal, viejo. Uno toma para disfrutar, uno toma para disfrutar. Uno toma para disfrutar. Con la derecha? Sí, con la derecha. La pelea para la derecha. Pero no, yo no lo quisiera golpear a usted, hombre. Vamos, Menchito, si usted llega a la pieza. Con permiso, me voy a echar un traguito para relajarme. Quédalo, güey. ¿Dónde das? ¡Dámelo! Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Esos hombres, esos hombres, esos hombres toman. Pégale con la derecha. Esos hombres toman para divertirse. No para pelear, men. Exacto. Esos hombres toman. Esos hombres toman. Eso haga usted, güey. Ellos se divierten. Pince, Menchito. ¿Y a qué hora lo vas a golpear? Entonces, qué sé, güey? Ya me está encorajinando este hombre. Ahorita sí que se componga, va. Porque yo, ya mucho le hice paciencia a este hombre. No, pego, pego. Usted ya lo tiene, pinche. No, mexicano, déjelo. Déjelo, mexicano. Déjelo. Déjelo, mexicano. Déjelo. Ya, déjelo, mexicano. No, no, pégate, pinche, güey. Es que, bolola, es que, bolola, es que, bolola, maniaco. Es que no es que va, pey. Le tocó, Menchito. Menchito, ha ganado, ha ganado. ¿Dónde está? Váyase ya. No, no. Váyase ya, que va arreglado el pobre. Ganó, Menchito. Bueno, pues, muchachos. Bueno, pues, pichón, ya ganado. Ahí ustedes, va, pey. Le ganamos, mexicano. Si ustedes saben, no. A lo que veníamos. Vamos, muchachito. Váyase, le ganamos, le ganamos. Un grito, me dice. Ahhhh. Le ganamos. Imagino. Le ganamos, recano, no, no. Ya no tiene nada, mexicano. Ya no tiene nada. Hola, vamos a recano. Le pegamos. Le pegamos un nado. Qué raro, mexicano, no, va. que bombas mi derecha es esta quiero ver esta es la derecha esta es la derecha es como que usted me pone aquí me espera con esta y como me la quito no la quito porque soy un este usted pega con esta mano esta es la izquierda usted pega con esta mano con esta con esta mano no pega usted con esta mano con esta mano esta es la mía yo me lo voy a sacudir rapidito esta es la chile 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 letche chile 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 Y después... ¡Bicho! Después resulta que... Todavía andas hecho loco vos, hay. La te llamamos, no lo estamos platicando. Esta es loco. Esta es bebida. Esta es bebida. Esta es la receta con el ojo. Y le salen con él. Esa no te hachuca ya. Y después... La brita y que no te lo cuidaran. Ya lo llaman. Es un leñán. Que conste que le va a meter un leñán. La brita, puchica. Es guate porque... Ustedes ya lo vamos a poner en su sitio. Este es como un empujoncito. Usted no me hable. Lo que ahorita ando... Es mi hermano y quiero. Ya te vas a ir. Te vas a ir ya por aquí. Porque no quiero que hayas hecho la tarde. No es que yo fuera un perro que me vas a andar desde la camisa. ¿Pareces? Barrame la camisa para el valor de él. ¡Calla! ¿Qué fue? ¿Por qué te puedo mirar? Solo porque sos mi hermano, no te pego. La oreja. La oreja. Que aprenda a comportarse como un hombre. Es cierto. Es que da coraje. Solo. Te dije que Canón lo está conectando, ¿verdad? Es que... Para que se comporte como un hombre. Ay, lo siento, mejor. Tengo volandoses para la casa ahorita. Tengo de darle ahorita para la casa. Para que él lo tiene. ¿Es que va a ir conmigo para la casa? Como que me voy a compro, me voy a ir con mi propia pata. De los últimos años. ¿Por qué? No hubiera visto gelo. Mira cómo andas quedas. Aquí vengase, yo lo quiero. No, no. Eres gelo allí, mira. ¿Y usted ha andado tomando también? ¿Y por qué ha andado tomando? Él ya sabe los problemas de mueva, y le rega cuña bañada. ¿Por qué se mueve? Yo no lleno, Laura. Esa es la pesca. Yo le quería dar un abrazo. Laura y yo. Solo pesca. Felicítelo. Lindo el olor que anda en el chango. Felicítelo. Mira, mira. Felicítelo porque anda esta chulada. Venga, mi Laurita. Venga, mi Laurita. Venga, mamá. Porque los bolos yo tengo pesca. No, como va a querer. Laurita. Venga, hay ranel. No hay niña que pase. El niño anda con la novia. Yo lo voy a abrazar también. El niño anda con la novia. Juan, abraza a la novia. Dele un abrazo. Felicidades, higuelules. No hay niña. Ya se vas. Que el biquinichito, que el biquinichito, que el biquinichito, ya. Vamos a tomar más, pero invítame con ustedes. Lleva de un cristo, Juancito. Cállate por todo Jocito no te vayas hijo Jocito venís para acá Aquí nosotros vamos a seguir la... Todavía tiene cara de venir a buscar Yo la quiero, yo dije, yo dije, hace un día, después de lo que le digo, día a lo último yo la quiero, yo dije, yo día a lo último yo la quiero, ¿qué le pasa? Yo la quiero a lo último, me quiere, me quiere, después que me echó de la casa me quiere, y entonces ¿por qué me corrió de la casa? Yo he estado por ese mexicano, y el que tiene que ver, no me toque chihuacate el que quiere usted tomando al lado, yo le voy a mostrar la oportunidad al hombre, ay que tenía que andar con sus amigos, perdóname, se calla René, chulo lo que le han enseñado a Carmelo, perdóname lo que ha pasado, yo no le he dado nada, no le he dado nada a la fuerza, yo dije, o sea, hago el último le doy a la fuerza, y aquí estoy, ya le dije que no me toque pues, bueno entonces yo no me voy a retirar, voy a ir a dejar a mi amigo a la casa a la vez, chulada, voy a seguir viendo, vaya a ver a quien está hoy, váyalo, délele la oportunidad, un besito, yo dije, aquí no me toque, yo vengo, ya ahorita ven la lejita, vengo, ¿y como si yo lo quito? Me pregunte que usted siempre cae en las trampas, hermano. Ay, no, celebrando con sus amigos. Qué hombre así. Pero, no es de estar en la casa. No, Carmelo, ¿por qué la está tomando? Pues quedó muy feliz, se quedó en la casa diciendo. No me toques, le dije, por favor. ¿Y por qué? Porque no, la verdad es que yo por fin de pasada iba, Carmelo. Yo la quiero. ¿Y por qué andas tomando? Pero no, que es muy hombre, la casa echando y va. Por la pestaña. Ay, cuando no quiere, no corre a las personas de la casa, Carmelo. ¿Y de qué decepcionado? Si usted no quiere a nadie, sino usted mismo que quiere, Carmelo. Porque no quiere a sí mismo ir, pero... No, entonces no me hubiera corrido. Mire, la pobreza. Que si se va a lamentar de haberme echado a la casa, porque yo soy inocente de todo lo que me acusa, Carmelo. Ay, se la puede ver algún día. Como crees que yo... Algún día va a dar cuenta de que... No me toques, Carmelo, por favor, ya le dije. No, el que quiere ir demasiado. No, la ropa se va a pasear a licor. No, lo que es, por fin, ya lo volví a ver y ahorita... Yo dije que... No, lo vuelvo a ver, lo que iba de regreso ya. Pero lo que le quiero decir, mire, Carmelo, por favor, no se me vaya a cruzar en el camino. Sí, por favor. Que usted, ya no lo quiero ni volver a ver en mi vida. Los de aquí, como dicen, calabaza cada quien para su casa. Usted vea si se haya otras a quien engañar. Y yo por mi camino, voy a disfrutar mi vida trabajando. Pues algún día encuentro un hombre que valga la pena. Que nunca me lleve más mujeres a la casa. Así que lo decía, no, Carmelo, así que le deseo lo mejor. Deja la última oportunidad. No, Carmelo, ya se acuerda que el día se la di y le dije que si me volví a hacer eso, usted se va a repetir. Y en eso le acompaña y vuelve para que llevan dos en un. No, Carmelo, solo usted hay y no crea que hay otros hombres así como ustedes sinvergüenza. Esos mexicanos sinvergüenza. Y yo no voy con un mexicano. No, yo aparentemente. Voy sola. Aparentemente. Voy con mi cabeza levantada donde quiera que pase. Yo no ando jugando hombres. Yo no le digo a todos los mexicanos, pero algún día algún mexicano supuestamente puede. No, media vez no me falta el respeto suficiente y me ame. Bueno, dos, tres, cuatro mujeres. Pues no, Carmelo, no, no se preocupe. No, no me toque. Ay, no, Carmelo, usted. ¿Queréis que no me toque? Porque ya con usted ya no tengo nada que ver así que déjeme en paz. Que te vi a la ayuda a ver. Me fui de su casa y usted se quedó como tanto que pelea la casa. Que respeto para mi casa. Que respeto para mi casa. Y mira, ahí se quedó con su casa. Yo, a lo último en la tierra. Hay dermaco, haga un abrazo en la casa en la noche. ¿Cómo, mi amor? Dios, padre. Es un espectáculo aquí. Sin usted no puedo pasar nada. Con nada. Yo no le digo, mi amor. No, Carmelo, usted tiene que darme toque. Digo, sí, conmigo. No, Carmelo. Hasta aquí llegamos. Y la verdad, yo no los quiero volver a ver. Lo quería muchísimo. Yo no estaba ni por su dinero ni por nada. Yo estaba porque lo amaba. Pero usted no valoro eso. Le deseo lo mejor y que la vida, ojalá, como decimos. No le deseo más, Carmelo, porque la verdad... Ay, bella, ¿qué hace, Carmelo, con su vida? Qué barbaridad. ¿Qué haces? Qué haces? ¿Quiere, Shawn? ¿Qué haces? Yo no quiero, ni es que se tiene un contrario en mi lado. Pero lo último les quiero. Noemi. Noemi. Yo te amo y te quiero, mi amor. ¡Gracias!